Una vez más, como cada jueves aquí en Política a otro nivel. Gracias jóvenes, buenos días. Buen día. Saludando la visita del Presidente de la República ayer aquí en San Francisco de Macorís en conmemoración del 209 aniversario del natalicio del prócer Juan Pablo Duarte y una reunión que tuvo con el empresariado y el comercio de aquí de San Francisco de Macorís. Muy fructífera, muy fructífera. Ya más adelante estaré... Sobre todo porque yo tuve la oportunidad de presidir ese año. Ah, bueno pues ya no puede dar más detalle ahorita. El tema nuestro, el tema nuestro, vamos a dividirlo el día de hoy en dos partes. En una primera parte que es el fideicomiso versus Punta Catalina, que antiguo no vas a describir qué es el fideicomiso y el compromiso que se ha hecho con Punta Catalina, que es una mega obra que ha causado muchas críticas en la República Dominicana y ahora está en medio de esta situación. Que mucha gente la definieron como la prueba del delito en los gobiernos... Y la segunda parte, ¿verdad? Antigua que participó y que tuvo la oportunidad de conducir ese conversatorio con el presidente en el día de ayer, pues nos vas a hablar de todas esas cosas fructíferas que se lograron en ese conversatorio. Saludo, Antigua. Saludo, jóvenes. No puedes seguir diciendo jóvenes porque el 31 celebramos nuestro día, Día Nacional de la Juventud, falta poco para eso. Nosotros somos parte de... Y somos 97 hoy. Hay un diputado que está proponiendo un proyecto de ley para que se extienda de 35 a 45 años la vigencia de la juventud. O sea que nosotros vamos a estar todavía más tiempo. Más todavía. No, eso está bien. Y yo voy a estar más cerca también de la juventud. Antigua. ¿Qué es un fideicomiso? Mira, el fideicomiso nació, por decirlo así, como una herramienta de carácter económico que procura financiar o auspiciar el desarrollo de proyectos en el sector inmobiliario que fue que nació. ¿Qué significa en un lenguaje llano? Que tú tienes cinco tareas de tierra en los alrededores de la urbanización Piña de San Francisco y Macorís. Pero tú nada más tienes esas cinco tareas... Ponle cinco mil metros. Tú tienes cinco mil metros de tierra en la urbanización Piña. Tú no tienes más nada. Eso. Tú no tienes ni anunchele, como diría... Entonces, me llamas a mí que tengo recursos para que yo desarrolle un proyecto ahí. Tú pones la tierra y yo pongo el dinero. Así nace el fideicomiso. Y buscamos a una tercera pata de ese inmueble que es la fiduciaria, que es la institución financiera que va a suministrar el dinero. Porque a ti no te prestan porque tú nada más tienes la tierra. A mí no me prestan porque no tengo tierra, pero tengo la capacidad, la experiencia... Para desarrollar el proyecto. Los recursos. Pero no tengo dinero. También, sí. Pero no tengo dinero. Entonces, vamos a la fiduciaria a buscar dinero. Sí. Te la devuelvo. Tienes tierra, pero no tienes más nada. Me buscas a mí que tengo capacidad, experiencia, oportunidad de desarrollar un proyecto ahí. Pero yo no tengo dinero ni tú tampoco. Y vamos al banco, a la fiduciaria, vamos a la fiduciaria a buscar dinero. ¿Ves? Yo lo único que tengo es experiencia. Como dijo Pablo Escobar en la película esta que le pregunta el primo hermano, administrador, el financiero de él, dice, todos hemos puesto todo el dinero. Ya el dinero para constituir la empresa de narcotráfico está todo montado. Falta lo que tú vas a poner. Y él le coge el dedo al primo y le dice, lo mío está aquí. Dice, pero eso no es dinero. Lo mío está ahí. Y a la verdad que esa mentalidad, esa visión, esa capacidad de administración, permitió entonces, es lamentable poner el ejemplo. Pero te quiero decir que el fiduciario lo que procura es eso. El fideicomiso lo que procura es eso. El fideicomiso, yo tengo que leértelo porque es una figura técnico, administrativa, jurídica. Dice, es un acto jurídico mediante el cual una o varias personas entregan bienes, es el dueño de la tierra que te dije, o derecho a una, lo entrega a una entidad fiduciaria para crear un patrimonio separado que está administrado por esa entidad para beneficiar a otra persona o a otra persona que entrega dichos bienes. O sea, es un trípode. Es lo que quiero definir. Eso es el fideicomiso. En el caso de Punta Catalina es que el, que me cruce las autoridades del gobierno, entiendo yo que es una, porque también el fideicomiso es una admisión de que yo no tengo capacidad económica y mental, financiera, para administrar un proyecto. El Estado Dominicano, que es parte del trípode, el Estado Dominicano, que es parte del trípode, tiene a Punta Catalina, tiene esta obra. Sí. Ok. La expone en manos de una comisión técnica, que le ha llamado, el fiduciario, para que administre a Punta Catalina y le dice al banco, dame cuarto. Entonces. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? En el fondo, en el fondo, amigo televidente, Nelly y Vito, lo que está diciendo el Estado Dominicano, yo no tengo gente con capacidad para administrar. Yo no tengo ni capacidad ni recursos. ¿Qué es lo que? Pero sí, está diciendo tengo recursos porque el banco de reserva es de él. Sí. ¿Qué es lo que plantea? Lo que está diciendo es, no tengo en mi gobierno, en mi partido, en mi alrededor, no tengo gente. Pensante. Yo no tengo un Valdés Albizu, que es el único que puede mentir el Banco Central del país, el único. Entonces, estamos ahí a merced de que sí, Dios lo libre, hay que decir Dios lo libre que se muera ahora porque nos bota. Desde el Banco Central se va a disparar 400 la tasa de cambio. Porque no hay nadie más. Porque no hay nadie más. Entonces, el gobierno está diciendo yo no tengo a nadie con capacidad para administrar a Punta Catalina. Y debo decirte una cosa. Entonces, hay un fideicomiso muy fructífero en el Estado Dominicano, que es el de R.D. Vial. R.D. Vial está compuesto por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas y otro ministerio. El Banco de Reserva, esos son los ministerios que tienen el patrimonio. ¿Cuál es el patrimonio que se pone en ese fideicomiso de R.D. Vial? Las carreteras, las principales carreteras del país, la Duarte entre ellas, para que la administre ese fideicomiso. Entonces, ¿por qué antigua la duda de que este fideicomiso no pueda funcionar como el de R.D. Vial? Yo te diría, esa sería una pregunta sin respuesta. Bueno, déjeme decirle, porque ustedes no me están dejando hablar aquí, la libertad de expresión. Bueno, que el pasado martes yo estaba leyendo una declaración que hizo el expresidente Leónel Fernández, donde él dice que la idea de fideicomiso público no existe y que lo que ha generado mucha duda en la población sobre los alcances y beneficios y riesgos de este fideicomiso con Punta Catalina es que no se ha explicado claramente esto, de que el fideicomiso público no existe. Entonces, en ese sentido, lo que decía la antigua, debería entonces ser el mismo estado que Punta Catalina, gusten o no, por estar la inversión de todos nosotros como dominicanos, que debería entonces seguir con la rienda de este proyecto. Y que hasta ahora, porque también hay una diferencia entre lo que es la concesión, que se concedió la carretera del Sombra, del Peaje Sombra y otras, las alcorales, fueron concesiones, o sea, yo quiero una carretera, pero yo no tengo cuarto, no tengo manera de desarrollarla, cógela tú por 30 años, cóbrate el dinero con 30 años, yo no invierto un centavo, yo nada más pongo el espacio. Esa es otra cosa. Esa que no fue muy buena con el caso de Odebrecht, hoy pasa a ser mejor que el fideicomiso en este caso. Y sobre lo que dice Nelly, del fideicomiso, porque nació para el sector privado, vuelvo y te repito, si vuelvo es porque me voy a repetir, te repito. El chavo del ocho. Te repito, ¿qué es de lo que se trata es de que el estado dominicano tiene a Punta Catalina? Ya lo que tiene que buscar, manera de cómo regentearla, cómo administrarla, cómo dirigirla, porque Punta Catalina dice el ex administrador de ella que no sé si fue un año o en la gestión de él dejó 208 millones de dólares de ganancia. Ya es lo que está. Que no ha podido explotarse en su, desarrollarse a plena capacidad, un 100%, y ya deja dinero. Entonces, ahora, ¿quién va a administrar ese dinero? Primero, el comité, la comisión técnica que creó el gobierno por decreto, que la preside Marrancini, Celso Marrancini, que dicho sea de paso duró cuatro años, cinco, dirigiendo a la sede EEE, que pasa ahora a ser parte de la administración del fideicomiso de Punta Catalina. Se le entrega la tierra, se le entrega Punta Catalina, se le entrega la CDE, se le entregan todos los vehículos y todos los terrenos que eran de la CDE. Entonces, ¿por qué la duda de que si el fideicomiso donde está es revivial, está funcionando, imagino que también con la conformación, la estructuración de un comité presidido por qué? Bueno, no sé. ¿Por qué la duda de que este no pueda funcionar, o es por las personas que lo componen y la experiencia que tenemos de esas figuras, la duda de que pueda funcionar como tal? No sé si me doy entendimiento. Hay una resistencia cuando la gente ve a esos empresarios. Yo creo que la República ha sido sorprendida en su buena fe, porque realmente lo que más se ha criticado de Punta Catalina es la administración, es la operación. Y entonces el fideicomiso lo que procura es eficientizar los procesos operativos y la rentabilidad del negocio. Y el gobierno explica que no implica una privatización, porque asegura que 100% la propiedad seguirá siendo pública. Sí, pero te digo, en el fideicomiso privado, tampoco la tierra pasa del fideicomiso a la fiduciaria. Es un acuerdo. Entonces, ¿qué busca el sector privado aquí ganando sin invertir nada? O sea, ese comité técnico que está presidido por empresarios, que son los que van a administrar y a operativizar a Punta Catalina, no ha puesto ni va a poner un solo centavo. Sin embargo, va a ser partícipe en más del 50% de las ganancias. Exacto. Entonces, lo que usted plantea antiguo es que realmente es el Estado quien tiene que continuar administrando. Y tiene, y amparado en la figura del fideicomiso, tiene oportunidad de administrarla él. Y que esa ganancia vengan al Estado y tengan un retorno. Totalmente al Estado y no tengan por qué tener un socio nuevo que no ha invertido un solo centavo que es el sector privado. Y lo que hay que hacer es seguir aupando la honestidad y la transparencia para que la cosa funcione. Porque, oye, también, el fideicomiso tiene por ventaja extraordinaria que paga un mínimo, tributa en lo más mínimo. No tributa prácticamente, no paga impuestos prácticamente. Quiere decir que los empresarios que no han puesto un solo centavo y que son hoy miembros de este fideicomiso, todos ganancias. Entonces, por lo que te digo, el presidente de la República quizá ha sido tomado en su buena fe, sorprendido en su buena fe, con este proyecto. Aquí lo que pudiera hacerse es, o la sede, y también buscar en el Estado, en el propio gobierno, personas con capacidad que las hay, o que traigan un administrador extranjero. Y que aprendan también a estudiar la malicia de muchos empresarios que solamente donde ven es beneficio, beneficio, beneficio. No hay un acto de corrupción, no hay un acto de indelicadeza o de manejo inescrupuloso de los recursos del Estado donde no haya el empresariado. Antigua, nosotros no quisiéramos que el tiempo se nos terminara sin que usted... ¿Qué pasó allá en el Club Mayorista? ...le diera una pincelada sobre ese conversatorio que sostuvo el presidente, del cual usted fue parte importante. Porque ya nosotros contamos del desfile. Correcto. Que fuimos. VIP. La parte económica era, a partir de las 12, que hubo un encuentro con el presidente de la República en el Club Mayorista, convocado por el empresariado y el comercio de San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte, el presidente se le entregó un documento y el presidente de la República ordenó que a través de la Cámara de Comercio y la Gobernación, los funcionarios de aquí del gobierno, que se conforme un patronato para la rehabilitación y poner en operaciones la zona franca. Ay, pero eso hay que aplaudirlo. Planteó que iba, va a hablar o había hablado... Esa parte, excusa, esa parte de la zona franca, parece que alguien estuvo viendo el programa ayer y le enviamos ese mensaje al presidente. Porque Dios que impida. Correctamente. Después de Cámara te digo por qué. Ok. Fuera de aquí. Dos. ¿Qué es lo que no vaya a decir el público? No me lo digo. Sí. No me lo diga a la vida. Creo que fue Daniel. Por eso fue que... Hoy no se atrevería a repetir esa frase. Por eso fue que Alexi nunca le dijo lo que estaba diciendo. Sí, sí. Él no se atrevería hoy a repetir esa frase. Se le solicitó que interviniera en la construcción de la carretera de cuatro carriles San Francisco Controva y dijo que iba a hablar o había hablado con el ministro de Obras Públicas para que comience a estudiarse la posibilidad de abrir esa carretera para que produce tantos accidentes durante el año. Tanto arroces. Y que se produce tanto arroces. Sí, tanto arroces. Sí. Sí. También habló de ello. Habló de que se le pidió recursos para los MIPIME, que se focalizaran recursos para los MIPIME, y planteó que en la próxima semana habrá un decreto, hay un decreto, que se está preparando para facilitar recursos económicos para las MIPIME. Del sistema cloacal se le planteó que era necesario que se abocara a trabajar ese tema e inmediato, desde ahí, llamó a Wellington Arnault, director de INAPA, y dio las informaciones de que estaban en los estudios que aquí hay un problema y es que la mayoría o ninguno de los barrios tienen sistema cloacal. Y entonces eso abulta el presupuesto y habló inclusive de que hay una inversión de mil millones de pesos en el sistema cloacal y lo que tiene que ver con agua aquí en San Francisco de Macorís, de lo cual hay 500 millones de pesos para este año y 500 millones de pesos para el año que viene. La excelencia. Fue un encuentro y una visita sumamente fructífera. Lógicamente, también se le habló ahí, se le reconoció la cantidad de obras que ha estado haciendo aquí, sobre todo la del señor senador, la 3R, que incluye el Cuerpo de Bomberos para donde está INEPRE, INEPRE reformularlo, reorientarlo, la Fuerza Armada, los bomberos, obra pública, toda esa área de oficinas públicas que ha planteado el señor senador y que el presidente de la república aprobó. O sea, creo que fue una reunión muy fructífera. Bueno, pues es sumamente interesante y muy alentador, claro, de que ciertamente su presencia del, bueno, podemos decir entonces que es por primera vez que se aprovecha la visita de un presidente, porque recuerda que... Una vez más se aprovecha. Y se mostró muy cercano, antiguo a él, porque... En el parque no había ese aparataje de años anteriores. Y debo decirle en el almuerzo que la preocupación era ¿dónde va a comer el presidente? ¿En serio? ¿Dónde se va a sentar el presidente? Y debo decirle... En el protocolo. Que cuando... Eso es el protocolo que está cerrado. Dime tú. Ustedes que hacen maestría de ceremonia y que viven de eso. Eso es presionante. No impresionante. Presionante. Porque eso es todo lo que tú organizas. Ahí tiene que hacer un match con los que... El señor presidente, lo primero es que no iba a hablar, según el protocolo. Y yo no sé si fue que cogió gusto después ahí con lo que se le estaba planteando. Entonces, dos veces el tiempo que tuvo el programa, se lo cogió el presidente para dar contesta punto por punto a cada uno de los que se le propusieron. Y a la hora del almuerzo, él salió para la fila y cogió un plato y se sentó en una mesa. Ese es el presidente, Luis Abinadero. O sea, una expresión de humildad, de sencillez y de verse, inclusive, debo decir, tan humano que en la noche lo vi recibiendo a David Ortiz en el palacio. Y debo decirlo que un presidente, antes de una cosa agradecida, andaba con la misma camisa. Y sumió pañito. Sumió pañito. O sea, un ser humano en la presidencia. Una agenda muy fuerte. Así es. Antigua, por nosotros, de verdad, qué manera más especial de terminar este jueves con Antigua aquí, Nelly, y sobre todo con esas agradables noticias, que esa información que Antigua no le está dando, ¿verdad? Pudo haber venido, ¿verdad, Nelly? No. Mucionario del gobierno. Sí. No, pero era nuestro enviado. Claro. Eso estaba haciendo prensa. No, por eso fue que no invitamos a más nadie. Exacto. Antigua, gracias por compartir con nosotros este jueves, como siempre, en política, a otro nivel. A otro nivel. El fin de comiso, ver su punta catalina, el tema que compartió Antigua con nosotros en el día de hoy, y verá, y las informaciones de los fructíferos, que fue ese conversatorio con el presidente Luis Abinaguer en el día de ayer, aquí en San Francisco de Macquarie, con el sector empresarial. Gracias por ver el video.